¡Suscríbete al canal! 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 Estas para este Que no tal Y esta que bueno, que Gohan Pues va a hacer de lo suyo Bien, bueno mira, 11.000 de daño Soportable, soportable Vamos a bajar el ataque Greatly Que nos haga mucho menos daño por favor 3.000 Bien, bien, bien Así me gusta, así me gusta, que nos haga un poquito, poquito, poquito Daño Y Gohan pues nada, que siga acumulando sus superataques Y que se haga cada vez Más y más fuerte Venga, pues una rondita más No me hagas super, no me vas a sacar al principio Ah, siempre igual con estas Pues nada, vamos a curarnos Al 100% Vamos a coger esta y ya si sobrevive Pues Al final estará sellado y bueno A ver, ahí estamos esquivando Muy bien, Gohan, muy muy bien Y además va a venir muy bien El Dokkan Atat Si nos hacemos este Oh, que bien, Gohan Que bien, que bien, que bien Que bien A ver si pudiéramos evitar el Dokkan Atac esta ronda Y lo hiciéramos la que viene No, las, o sea, las dentro de dos rondas Porque así nos vendría super bien para Cooler Tiene ese pixel de vida Y espero que no me fastidie Yo creo que sí, que se puede aguantar Ah, y eso Vale, voy a intentar no liarla mucho Porque es que va a coger un huevo de orbes Ostras, cuanta orbe coge Vale Una Y no hagas el Dokkan Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre igual Con lo bien que me vendría el Dokkan para la siguiente ronda Con lo bien que me vendría el Dokkan para la siguiente ronda Paso de hacer la animación ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Aún Paso de nada Aún Nada, de nada, de nada Y tenía que estar todas esas orbes Uff Pues nada, mira Lo bueno Lo positivo Es eso Y es que Tal cual empezamos a A sellar el superataque Le voy a dar un Wish Porque Nos va a hacer mucha falta Wish Mucha, mucha falta Y vamos a dejar estas para la siguiente ronda Como van a hacer todo superataque Lo bueno es Que va a estar sellado Lo malo es que nos va a hacer un daño de la leche Nos va a hacer muchísimo, muchísimo daño, ¿eh? Fíjate, 23.000 con un Wish ¿Vale? Es imprescindible aquí Bajar el ataque Y voy a ser un superataque Voy a ser mejor Pero mira 6.700 Venga, ya estamos bajándole el ataque Que bien, que bien Gohan, tú sigue pegando fuerte Hazme un crítico, por favor Uff Va a ser una batalla Muy, muy larga, ¿eh? Lo bueno es que está sellado Y eso siempre nos va a venir muy bien Voy a tener que dejar al cambio A esferas Suelto Esta ronda Porque me interesa mucho tanquear ahora Y es que vamos a entrar en un momento de tanque Sí o sí Vamos a dejar estas aquí Y tenemos esas para Buhan O para quien entre después Bien Greatly Lowest Attack Esto me empieza a gustar mucho Greatly Lowest Attack Con crítico Fantástico Muy bien Así va siendo un poquito más fácil la cosa Bien Lo bueno es que nos estamos pasando Contra tantas y tantas y tantas fases físicas Que es lo que nos fastidia con Omega Que no podemos hacer Pero aquí es más factible Aquí es más factible Me sigue sin atacar Al principio O sea que fantástico Ostras tío Vamos a hacerlo Es que esto para Buhan va a ser la leche Voy a recibir más daño Sí Pero es que eso para Buhan es la leche ¿Cuánto más daño me va a hacer? Claro Esa es la historia Porque como me haga mucho 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 daño La hemos liado La verdad es que tendría que haber usado un Ghost Asher Pero bueno Al menos hacemos Hacemos Greatly Hacemos Greatly Lowest Attack Importante Importante que hagamos el Greatly Lowest Attack Porque con dos Greatly nos tiene el ataque roto O sea que nos va a hacer 5.000 Máximo 10.000 de daño 10.000 de daño 10.000 9.800 Vale vale Si Pardo que es que como no tiene tanta defensa Al pobre Pues ahí va Y 14.000 Listo Vale Vamos a poner a Yanenba el primero No sé si va a ser mejor Yo creo que así mejor Listo Porque así Con esta Hacemos esto Y Bajamos esta con Gohan Yo creo que está siendo mejor De lo que pensaba Aquí está Yanenba tanqueándolo todo Encima está sellado O sea que perfecto Y aún me queda un Ghost Asher Así que La leche La leche Igual subo este vídeo antes Porque he grabado prácticamente Casi todo menos Con tech y físico Lo he grabado con todos Así que Eh Ya digo Se puede Igual lo subo antes Solo para ver que se pueda hacer Este evento con un mono Inteligencia Muy bien Cooler Quedándome poquito Me ataca dos veces O sea que es ahora el momento De usar el Ghost Asher Aquí Para no recibir daño Bajamos esta Como vamos a hacer el superataque Si o si Es lo bueno de que Hayamos tenido la suerte De que a Bardock Le hemos cogido Todas las Todas 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 Lo que hice La interrogante Que nos ha dado 5 De aquí a Bardock O sea Fantástico Me ha gustado Que eso fuera Que fuera para Bardock Dos kamikaze Bien Ya solo le quedan Dos parralitas de vida Esto está hecho Este de menos un cutico O de Gohan O de Wuhan Que sería genial Muy bien Aquí está Esto por aquí Esto por aquí Que además Lo que me gusta Es que No paro de curarme Que es lo que digo Solo usaba La curación del principio Pero vamos Que salvo por eso Ahí está Vamos a bajarle un poquito Más la defensa Que ya sabéis Que no es muy Muy útil Pero bueno Mientras yo pueda Seguir tanqueándole Y me siga haciendo Esos daños No tenemos nada Que preocuparnos Si encima Seguimos Kiri Y luego ese attack Así Fantástico O sea Nos va a hacer Cada vez menos y menos daño Estoy súper contento Yo con esto Y además Tengo aquí de fondo Al Olvider Tirando Que le acaba de salir El Goku El de Hope No sé qué De Hope No me acuerdo Como se llamaba El físico Olviderola Vale Vale Esta es la historia Sacrifico esto Porque me vas a atacar Igual Si o si Venga Vamos a usar a Whis Porque por prevenir Simplemente Para que Si me hace un super ataque Pues que no sufra Y listo Así que nada Esta es para Gohan Y así El siguiente turno Ya todas esas rojitas Van a ser para Para Gohan Otro que le llevo Es un attack Fantástico 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 Y Sellado Y ya solo le quedas A esos tres cuartos De barra Haciendo esquivar Muy bien Muy bien Y Dame Un crítico Porfa No Pero nada Ya es que De esta ronda No va a pasar Mira 55 de daño Con el Whis Activado Fantástico Fantástico Vale Pues no va a hacer Falta Que este Yanen va tanqueando Porque ya No nos puede hacer Menos daño Y Creo que esta va a ser La última ronda Debería Debería ser La última ronda By Shout Que no va a ser Grayley Pero bueno A ver si Con un crítico No pues igual Es hasta Yanen va El que lo mata Es hasta Yanen va El que lo mata Pues Si Es Yanen va Que ha acabado Con 29.000 Con 100 puntos de daño Pero bueno Se puede hacer Con un modo de inteligencia Si Pues nada Ya sabéis Dejar ese Super like Por este reto Suscribiros Para más contenido Como este Y nos vamos a ver En el próximo vídeo Hasta luego